de esta práctica que es la tauromaquia, las corridas de toros, que tan lejanas las vemos porque aquí en nuestro país no se realiza algo por el estilo y que queremos comprender un poquito más. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer enorme poder charlar con vos. Muchas gracias por la invitación, Clarita. Muy bien. Un placer enorme que estés acá. Bueno, vos desde tu lugar, Francisco, luchás contra esta práctica con esta gran red de activistas y quiero que empecemos charlando por lo más básico, que nos cuentes qué son las corridas de toros, cuándo se realizan, si es en una determinada época del año, qué es lo que ocurre en ese lugar. A ver, es el festín más cruento que puedas imaginar. Es simplemente sacar un toro a un ruedo, es como una plaza donde hacen rodeos y básicamente le meten banderillas, lo pican con lanzas, y luego un torero baila con él, lo mueve para que se desangre, para que las banderillas se entierren más, la sangre llena los pulmones y se ahogue, y luego acaba con él con una espada que le atraviesa, le atraviesa básicamente los pulmones para que termine colapsando, y luego con un cuchillo pequeño se le descabella, que básicamente es separar la columna vertebral de la cabeza para que no pueda moverse, y aún vivo, aún respirando, se le retira de la plaza de toros para ser desollado y etc. Ese es el espectáculo. Sí, sí, claro. Es tan macabro como lo estoy describiendo con estas palabras, y lo podemos ver por televisión, lo podemos ver en vídeos, porque es legal completamente, sí. Y el problema de esto es que en España al menos está prohibido prohibir la tauromaquia. Hagamos lo que hagamos, no se puede prohibir. Entonces la noticia que apareció... Eso dice la ley. Es como una interpretación de la ley que hizo el Tribunal Constitucional que hace que se ha prohibido, no solamente prohibir la tauromaquia, sino prohibir la muerte del toro en el ruedo, que es el estilo portugués, que es el estilo que se está haciendo en Ecuador, de no matar al toro en el ruedo. Tampoco se puede hacer, o sea, no se puede sino matar al toro en el ruedo. Y esto simplemente porque la Constitución Española dice que es obligación del Estado promover y proteger la cultura española, y el Tribunal Constitucional interpretó que como es parte de la cultura española la tauromaquia, no se puede prohibir. Pero esto, la potestad de prohibirlo, ¿lo tiene únicamente el Estado Nacional? Porque, bueno, la semana pasada veíamos que, por ejemplo, en una ciudad de Asturias, la alcaldesa prohibió la tauromaquia, o cada ayuntamiento, cada provincia puede prohibirlo. Es que eso se anunció como que lo prohibió, pero en realidad no lo prohibió. Lo que hizo fue que la Plaza de Toros es de propiedad del ayuntamiento, de la municipalidad, y simplemente no renovó el contrato a los empresarios taburinos. Entonces, mientras ella sea alcaldesa, no se va a renovar el contrato. No va a haber tauromaquia durante ese periodo. Y su partido político también aprobó esto. Entonces, mientras su partido político gobierne, no va a haber tauromaquias en todo el Estado, en toda Asturias, porque la única Plaza de Toros está en Guijón. Es decir, en España en este momento está prohibida la tauromaquia en Canarias, que es uno del Estado de las Islas Canarias, en Cataluña, donde está Barcelona, también está prohibido. En los hechos estaría prohibido también en Asturias, al no poder hacer tauromaquia en Guijón. Y además hay una normativa que se intentó prohibir, pero como está prohibido prohibir, se reguló hasta la asfixia de la tauromaquia en las Islas Paleares, en Mallorca, etc. Sigue haciéndose tauromaquia, pero ya no se puede hacer en algunas plazas grandes, de primera categoría que se llama. Y te consulto, Francisco, ¿quiénes consumen esto? Por lo general, en esas plazas de toros, ¿vemos a gente mayor, de otras generaciones, que quizás no se cuestionaban esto del maltrato animal, o hay jóvenes que también consumen esto? La mayoría es viejo, la mayoría es viejo. Ahora, hay una nueva generación que está entrando, que son básicamente los nietos. Es que hay todo un revival en España en este momento de gente muy conservadora, muchos jóvenes muy conservadores, y están siendo atraídos a esta tauromaquia y tal. Pero, según los mismos datos del Ministerio de Cultura, ronda entre el 7% y el 11% de los españoles que alguna vez han consumido tauromaquia durante el último año. Es decir, estamos hablando de algo que es muy, muy, muy fragmentado de la sociedad, no representa a toda la sociedad, y como te digo, en al menos cuatro autonomías, básicamente no hay afición y se ha querido prohibir. ¿Y está asociado algún grupo social? ¿Quizás la gente más pudiente, de mayor poder adquisitivo es la que consume esta práctica? ¿O eso es indistinto? No, no necesariamente. La entrada es cara, la entrada es cara. Entonces, en algunos lugares sí, o sea, las ventas, comprar el abono es caro, entonces sin mostrarse, es una cosa de estatus. Pero en otros lugares es una cosa muy rural. En el fondo, cualquier persona puede ir a las plazas de toros gratis si sabe con quién hablar, porque para llenarlas regalan muchas entradas. Los ayuntamientos compran entradas, las diputaciones compran entradas y las regalan. Entonces, todas estas plazas llenas, no es toda esa gente la que ha comprado la entrada. De hecho, es muy curioso, pero si pensamos que las subvenciones que se entregan a las ganaderías de toros vienen de Europa, vienen de España, entonces, básicamente, producir un toro, criarlo, es gratis. Y luego comprarlo, es decir, en una plaza de toros que es pública, la compra y todo eso que lo hace el empresario, que es subvencionado a su vez por los ayuntamientos, diputaciones y a veces las autonomías, compran el toro. Entonces, los impuestos de los españoles pagan el toro. Van destinados a esta actividad repudiable, claro. Pero no solo eso, sino que los impuestos compran el toro, o sea, lo crían y luego pagan de nuevo el costo del toro. O sea, pagan dos veces el toro, los impuestos españoles, para que se haga esta fiesta, este espectáculo, que solo consume un 7 o un 10% de la población. Claro, es una locura. Entonces, es una locura y además está protegida por la Constitución y la ley. Pero, cosas como la hizo la alcaldesa González, fue simplemente, somos dueños también de la infraestructura, los españoles, digamos, el Estado, la gente. Entonces, prohibir o no renovar el contrato para que se haga... Lo mismo que se hizo en Bogotá, Gustavo Petro, el antiguo alcalde, no renovó el contrato para que se haga tauromaquia, y durante todo su periodo, años, sin tauromaquia en Bogotá. Ahora volvió, prohibió el alcalde. Pero solamente prohibiendo, desde la propiedad de las plazas de toros, se puede lograr esto. Y modificarlas, como se hizo también en San Sebastián. En San Sebastián, la alcaldía dijo, no vamos a robar para la tauromaquia, y vamos a transformar la plaza de toros en un teatro, donde haya cines, donde haya exposición, otro tipo de cosas. ¿Y hay algún político que tome cartas en el asunto y que yo cuando me presente para hacer un cargo legislativo o un cargo ejecutivo, ¿hay alguien que hable de este tema? ¿Está en la agenda política? ¿Hay alguien que prometa tomar cartas en el asunto? ¿Decir, yo como político esto lo cambiaría? ¿No avalaría más esto? Sí, o sea, desde los últimos 7, 10 años, más políticos incluyen en su agenda la prohibición de la tauromaquia. Como no se puede prohibir, básicamente lo que dicen es no subvencionar. Nada de dinero público se ha destinado a esta fiesta. Y eso haría que se elimine, básicamente, porque no es negocio. Es como si tú hicieras bicicletas y el Estado paga para que hagas la bicicleta y te compra la bicicleta además. Es lo mismo que pasa con los toros, pero cuando ya no te la subvencionan y cuando ya no la compran, entonces no se hacen bicicletas. Claro, dejar de alimentar ese circo y que termine. Exacto. Entonces, el trabajo que estamos haciendo desde Ánima Naturales es presionar para cosas como lo que pasó en Asturias, que los ayuntamientos no faciliten, no subvencionan la tauromaquia y si es posible, prohibirla. Prohibirla como no se puede, es reglamentarla de una manera ficciante para que no se pueda desarrollar tal como se ha celebrado. En Baleares, por ejemplo, en la capital, en Palma de Mallorca, lo que logramos hacer es que se tienen que hacer cambios de la infraestructura más grandes, más caros, y como la Plaza de Duro es privada, el dueño no quiere hacer esa inversión, entonces no se ha hecho tauromaquia en los últimos cuatro años. Entonces, estamos logrando ese tipo de cosas para poco a poco, no sé, llevar al límite la tauromaquia para que ya no se pueda celebrar. Y que se acabe la renovación generacional, como tú dices, la mayoría es viejo y hay unos jóvenes nietos de estos viejos que están acercándose a estas prácticas, a la tauromaquia o a la cacería también, que son cosas antiguas. Y vos notás que con el tiempo cada vez más jóvenes y más personas se han acercado a esta red de activistas, cada vez son más los interesados en que esto termine. Por supuesto, el interés para que no estemos en una cultura del maltrato animal es creciente, en todos los países, en Argentina también. Cada vez hay más ojos mirando esa situación, quizás por las redes sociales, quizás por la facilidad de producir contenido. Entonces, ya no se puede decir, no, esto no pasa, esto no existe. Porque siempre hay una imagen. Está a la vista de todos, claro. Exacto. Y el debate, el debate siempre está abierto. Y eso presiona a esas nuevas generaciones políticas también. Porque pensamos que tenemos políticos ahora de 25, de 30 años, ya no son de 60 y 70. Entonces, cambia el paradigma. Sí, es que uno no puede creer cómo esto puede traer diversión y alegría a un público es sumamente cruel. Nosotros acá no lo hemos visto en vivo porque estamos en la otra parte del mundo, pero hemos visto imágenes y no se puede creer realmente que esto sea legal y que haya una constitución que diga que no se puede prohibir. Es una cosa de locos. Piensa que en Argentina y en Chile apenas nos independizamos. Yo soy chileno, pero vivo hace 20 años en Barcelona. Apenas nos independizamos se prohibió la esclavitud, las peleas de gallos y la tauromaquia. O sea, lo primero que se firmó fue eso. Entonces, en 1816, 1818, se acabó. Siglo XXI. Porque era la cultura de la ilustración. En el fondo había que ser modernos en aquella época. Pero España dijo no. España, ¿qué dijo? En Italia se hacen correa de toro, se prohibieron. En Inglaterra se hacen correa de toro, se prohibieron. En Francia se hacían correa de toro, se prohibieron, excepto en una región que se llama la Cataluña Norte, que básicamente son inmigrantes españoles los que viven ahí. Entonces, se hace tauromaquia, carcazón y tal. Pero son muy pocos países que se hacen. Perdón. No, 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 no quise interrumpirte. Pero bueno, te quiero agradecer por tu tiempo, por esta nota que nos has brindado. Y bueno, felicitarte además por todo este movimiento que manejas. Ojalá puedan tener éxitos en las próximas campañas que hayan y ojalá parezcan políticos un poquito más empáticos en España que den fin a esta práctica tan horrible y tan cruel. Te mandamos un beso enorme.